Al menos 10 trailers se impactaron en la autopista México-Querétaro la madrugada de este miércoles, lo que ocasionó que las unidades se incendiaran. La vialidad permanece cerrada en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río, tras el accidente ocurrido en el kilómetro 161. Las primeras alertas emitidas sobre este accidente se registraron alrededor de las 4 con 2 minutos al lugar. Arribaron servicios de emergencia, elementos de la Guardia Nacional de la Coordinación de Protección Civil de Querétaro y bomberos de San Juan del Río, quienes lograron controlar el siniestro alrededor de las 6 y media de la mañana de este miércoles. Autoridades confirmaron que un total de 8 personas resultaron lesionadas, aunque solo una fue trasladada a un hospital.